No es difícil, no es difícil. Mira, poné la boca como para decir P. Ahora, sacá el aire. ¿Lo hago? ¿Pero pegado? Te lo voy a dejar con un poco de rush. No me salió como una orquesta, me salió como unas cosas masasquerosas. Hay que platicar. ¿Lo hacemos todos? Sí. La gente no quiere que se vayan.